Nos encontramos en calle 8, mañana de la Torre, Santiago de Cuba. Estamos en la vivienda de Valentina Salazar e Isabel Cabrera. Esta fue una de las viviendas asaltadas en la mañana de hoy por oficiales de la Policía Política, PNR y Antimotines. Destacar que esta es la vivienda donde se lleva a cabo el proyecto de guardería infantil de Unpaco. Ellas están al frente del proyecto. No son activistas, solamente simpatizan con las ideas que nosotros defendemos. Entonces, cuéntanos, Valentina, por favor. Bueno, alrededor de las 6 de la mañana, mi mamá me fue a llamar, que sintió que estaban tocando la puerta y cuando se llamó era un policía. Un policía que estaba tocando la puerta, pero había un grupo de policías que estaban esperando para que... y que le informaron que se iba a efectuar en esta casa un registro. Empezó cuando nos metimos, nos preparamos. Mientras fui, le hablé, le dije que me tenía que cambiar y eso. Entonces, abajo había otro policía que le estaban mandando a desnudar la puerta porque parece que no estábamos tardando demasiado. Cuando abrimos la puerta, empezaron a hacer el registro. Nos informaron que estaban buscando propaganda enemiga. ¿Y en el momento que ustedes le explicaron que era propaganda enemiga? Nunca me dijeron lo que es propaganda enemiga. Le pregunté varias veces y el policía que estaba realizando, el capitán, que estaba realizando, efectuando el registro, me dijo que le preguntara a otro oficial, pero no me respondieron. Bueno, vale destacar que propaganda enemiga para ellos son unos impresos que la Unión Patriótica de Cuba está divulgando en la población con el comunicado que realizó Carlos Amelio A. Torres para explicar por qué iniciaba su huelga. Bueno, imagino que esto es que la niña va a propagar enemiga. ¿Y entonces? Bueno, empezaron a hacer el registro, fueron a los cuartos, al cuarto donde los niños duermen, revisaron los juguetes, me preguntaron cuántos niños yo estaba cuidando. Como en la vallada la casa no está habitada, vinieron para acá, fueron a los cuartos donde están los niños, revisaron los cuartos, revisaron mi cuarto, buscando, de ahí fueron para el cuarto de mi mamá y fue donde ellos se apropiaron del laptop, de la computadora de mi mamá. Se les especificó que ese laptop era personal, de uso personal, inclusive el oficial que estaba dirigiendo el registro revisó la computadora para complacer a mi mamá, porque como quiera se la iban a llevar. Esas fueron las palabras de él, que era para complacerla, porque como quiera se la iban a llevar. ¿Este oficial cómo es que se llama? Él tiene un apellido Osiel, o de segundo. ¿Quién mayor? Un capitán. Un capitán. Un capitán. ¿Y el oficial de la seguridad estaba que estaba acá en la operación? Era el capitán Charlie, era el oficial Charlie. ¿Conocido como Charlie? Conocido como Charlie. Isabel, cuéntenme, usted nunca ha tenido experiencias de este tipo, cuando toca la puerta y yo voy a abrir la puerta, veo ese grupo de hombres, porque era un grupo, y yo vengo al cuarto de mi hija a llamarla, que había un policía que iba a hacer un registro. Él después se cambió, yo me vestí porque estaba en ropa de dormir aún. Y cuando yo veo ese pelotón que entra, le pregunto al hombre, si era necesario tanta fuerza para una vieja y una mujer. No me contestaron. Fueron a mi cuarto, me rebuscaron debajo de la cama, detrás de la cómoda, y yo lo combiné a que fueran, vaya, las cosas que yo tenía allí, si querían que se le abrieran, un bolso, pues ellos estaban buscando papeles, pero bueno, son cosas de dibujo, bordado, cosas de mujeres, de costura. Buscaron eso nada más. Le supliqué que no se llevaran la computadora, porque era mi único entretenimiento. Y como me dice mi hija, él me complació en oírme, pero de todas formas él se la iba a llevar. Valentina, ¿cuántos niños ustedes esperan acá? Tenemos una matrícula de entre 14 a 16 niños, junto a la asistencia. La matrícula debe ser de 20, pero aún no se ha completado. Estos niños son entre padres activistas de un papo y de la comunidad. ¿Y estaban acá? ¿Quiénes estaban acá cuando ocurrió el asalto? Estaban solo mis hijos. Los niños empiezan a partir de las 6 de la mañana, empiezan a 6 y media, empiezan a llegar, porque sus padres, los niños que trabajan sus padres, vienen temprano. ¿Ustedes en algún momento desde que comenzó la Cielo José María Líder en Callao, han tenido algún tipo de vínculo como activistas en la organización? No. Nosotros les damos a un papo la razón de que ellos tienen el derecho de expresar lo que sienten y hacer uso de la libertad de expresión. Y si decir que no les gusta o no están de acuerdo con el sistema que estamos viviendo, de expresarlo. Pero bueno, nosotros no somos activistas de un papo, ni pertenecemos a ninguna célula ni nada. Es decir, que ya el régimen no solamente asalta y allana viviendas de activistas, sino también de simpatizantes, de vecinos de la comunidad. Si ustedes no son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, si nunca han practicado ningún activismo, ¿por qué creen que se ha hecho este registro, este asalto a su vivienda? No somos activistas, pero somos vecinos. Nos hemos llevado bien toda una vida y hemos apoyado las ideas de la Unión Patriótica. Entonces, en estos días, a raíz de la huelga de hambre que está llevando Amel, pues se ha intensificado la represión. Y bueno, hemos caído en esto que nosotros, que somos unos vecinos, que no somos plantillas, diría yo, fija de esa organización, se han atrevido, activistas, se han atrevido a venir a hacer un registro de esta casa, que estaban buscando algo específico, algo grande. Porque miraron debajo de la cama, detrás de la cómoda, era algo que se veía grande. Y nos lo encontraron, no hay nada en mi casa. Ni propaganda, ni nada. Lo único era, me lactó, pues, 5 años y meses en mi cuarto. Vale destacar que en estos días ha aumentado la ola de represión contra los activistas, precisamente por la huelga de hambre que inició Amel, ya hoy cumple nueve días, y se han aumentado 8 activistas más en apoyo a esta huelga, y cocos fariñas en huelga de hambre y sed. Los recursos y medios que utilizamos en la Unión Patriótica de Cuba no son usados con fines terroristas, son usados con el único fin de promover el respeto a los derechos humanos en Cuba a través de la lucha no violenta. Por ende, continuaremos exigiendo el cese de las confiscaciones arbitrarias. Y si la Unión Patriótica de Cuba entera tiene que sumarse a la huelga de hambre, lo haremos. Y Raúl Castro y el gobierno de los Castro serán el único responsable de lo que nos pueda pasar nosotros. Desde Santiago de Cuba, Caterina Emojén Hernández y Adira Serrano Díaz. Un plazo.